La Fiebre La Fiebre Bienvenidos una vez más a este tu programa de todos los sábados, revoluciones por minuto, cuando hoy una vez más estamos revolucionando el mundo. Bueno, un aplauso por este gran fin de semana. Muy buenos días, Alex. Buenos días, ya estamos aquí revolucionando, por supuesto, todas las pistas a través de Viva FM 99.5 y recuerden que también a través de los días 30 de la AM estamos allí. Ajá, ok. Exactamente. Matai Turino en Facebook. No se escucha, dicen por ahí. Se escucha, se escucha. Se escucha perfect. One, two, three, one, two, three. Ok. One, two, three, you hear me? One, two, three. Así que vamos a tratar una vez más. Bueno, buenos días, Bombi. Saludos a todos. Saludos a todos. Ok. Testing, one, two, three. Saludos, saludos, saludos. Testing, one, two, three. Vamos a textear. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, sigan los comentarios por ahí. Bueno, buenos días, Luis Felipe. Aquí en la novela de la fiebre. Ok, se está escuchando bien claro. Aquí en la novela de la fiebre. Todos los días, todos los sábados, todos los sábados. Bueno, señoras y señores, en el día de hoy, como de costumbre, recuerden que estamos comunicables a través de la 99.5 FM, la 1030 AM, ok, Facebook Live, me buscan a través de Magdi Turrino, ¿verdad? Y, ¿qué más? Estamos por ahí. Estamos en RadioRPM.com y RacingSyncMag.com y después en YouTube. ¿Y el número? ¿Y el número? ¿Y el número? 407-260-0000. Ay, qué bien. No se les olvide también que estamos en las plataformas digitales. Nos pueden descargar la aplicación como Viva FM Orlando. Descárguenla totalmente gratis para todos los dispositivos. Ajá. Dice, en mi teléfono dice que no hay audio. Dice, Francisco, check tu teléfono. No escucha porque no tiene audio para tu teléfono. Vuelvan a darle un restart al teléfono y van a ver porque ya lo probamos aquí. Y sí hay audio en el teléfono, ok. Just restart the phone or something. Just restart. Just restart. Ok, estamos ahí en vivo y a todo color. Bueno, señoras y señores, ¿qué nos pasa? Bueno, ¿qué está pasando en el día de hoy? Bueno, pues tenemos muchísimas cosas importantes, Bombilla. ¿Qué te ha pasado a ti en el week-end? ¿Todo bien, Bombilla? Estuve con el chupacabra. ¡Ay, mamá! Sí. Bueno, en el día de hoy tengo varios invitados, pero ahora vamos a hablar de lo que pasa en nuestras pistas cercanas. Muchísimos eventos se aproximan. Tenemos muchísimos eventos hoy mismo, ok. Tenemos un calendario de eventos bien cargadito. Vamos a hablarle rapidito del Beetle eléctrico. Vamos también a hablar de la pelea de Canelo el 2 de noviembre, así que no se la pueden perder. Vamos a hablar de eso. Tenemos unas personas invitadas en el día de hoy y se llama Francisco Alvarado. Y hoy, oye, hoy se van a activar todas las redes sociales. ¡Válgate! Todas las redes y aquí tú vas a llamar porque hoy es el día, porque le vamos a dar el día a esos, a esos motorizados que están por ahí y precisamente Francisco Alvarado y Juan Sánchez. Y también están sus féminas Evelyn García y Valentina Restrepo, que están por aquí en el día de hoy. Los vamos a tener ya mismito aquí sentados en la silla caliente porque tienen muchísimas cosas que decir acerca de los motorizados y qué es lo que queremos. Queremos llevar un mensaje y queremos que toda esa fanaticada hoy se active, que nos dé una llamadita porque hoy, el tema de hoy son los motorizados, qué nos pasa, qué es lo que está pasando ahí, que no tenemos un lugar para que ellos corran. Eso es así. ¡Ah, Bombi! Es lo mismo siempre. ¿Es lo mismo siempre? Es lo mismo siempre. Bueno, pues hoy vamos a activar a las redes sociales. Y aquí hay muchísimas cosas que en un ratito las vamos a leer, pero tenemos por ahí a Javier Ortiz que dice saludos. Oye, también se disparó un seis, así es que vamos a ver, queremos toda la comunicación del público hoy, por favor, porque hoy vamos a estar hablando de los motorizados y de lo que está pasando por ahí. Sí, ya lo hablamos y ya se escucha en el teléfono, ya se escucha. Queremos que todo el mundo restart su teléfono porque sí se escucha, sí se escucha. Lo que vamos a hacer ahora para entrar los chicos aquí motorizados, vamos a un corte comercial cuando estén ready los chicos de los controles y regresamos en un minutito. No lo quito. Espera un momento, ¿para qué un jingle? Si desde hoy comienza una nueva era en la limpieza. Llegó Street Legal, el único producto para brillar las gomas de tu auto que no salpica y dura más que los demás. Y para una limpieza completa, el multiuso de Street Legal con su poderosa espuma limpia las alfombras de tu auto y casi todo en el hogar, sin dejar manchas ni olores. Grasa difícil. No hay digreaser más fuerte que la bestia azul. Olvídate de la competencia. Nada se compara con Street Legal y bestia azul. Búscalos hoy en Advance Auto y comienza una nueva era de limpieza. Al pizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York, sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones. También pueden hacer su orden por teléfono. Llame a Rubén al 407-935-0063. Localizado en el 1107 Brian Street en Kissimmee, donde le darán el servicio que los han hecho famoso. Producción es herencia y cultura hispana. Junto a Outfitza presentan el décimo tercer Festival Cultura y Herencia Hispana. Feria de Salud. Con la participación de Pito Concepción y la Orquesta del Pueblo. Enfoque y Afinque. El Concepto. Santín y sus títeres. Moncho Rivera y muchos más. Una actividad gratis para toda la familia. Domingo 20 de octubre desde las 11 de la mañana en 625 Country Club Drive. O sea, Advance Harmon Park en Poensiana. Para Info y Kioskos 407-535-7768. Te invita a revoluciones por minuto. ¿Quieres tener un cabello saludable, resistente y libre de roturas? Gloria's Hair Salon se preocupa por la salud de tu cabello. Ofrecemos tratamientos para eliminar caspa, grasa, picazón y caída del cabello. Profesionales en la belleza, estética, manicure, pedicure, uñas acrílicas, queratinas orgánicas y tratamientos antifreeze. Recuerda, tu cabello respira, dale oxígeno. Estamos ubicados en el 9645 East Colonial Drive. Haz tu cita hoy. 407-275-6494. Gloria's Hair Salon, donde la estrella eres tú. Snakes, Snakes, Snakes. No, nunca le revisaste el aceite. Piensa para adelante. Piensa en Advance. Llévate un paquete para cambio de aceite Freedom to Choose a $25.99 en Advance Auto Parts. ¿De dónde viene tu inspiración? ¿De qué ves? ¿De qué escuchas? ¿O dónde vas? Llévate tu inspiración en el reimagined Mazda 3 Hatchback. Iturrino Fotostudio. Sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad. Se producen por folios de modelos y calendarios. Para precios competitivos, favor llamar al 407-694-2654. Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más. 407-694-2654. Iturrino.com Les habla Miguel Cotto. No se retiren, que están escuchando Revoluciones por Minuto. Muy buenos días, muy buenos días, querida fanaticada. Bienvenidos, bienvenidos una vez más a este tu programa de todos los sábados. Revoluciones por Minuto de 11 a 12 del mediodía. Estamos aquí comunicables a través del 407, Luis Felipe, los numeritos en pantalla. 407-260-0000. Bueno, y como les prometí, lo que prometo lo cumplo. Y aquí tenemos a Francisco Alvarado. ¡Un aplauso! Oye, casa llena porque tenemos toda la férmina. Y Juan dice que él no quiere salir en pantalla porque eres tímido. Que eres reportero hoy y está grabando. No lo tiene en medio. Así que él lo tiene en medio. Bueno, bienvenido. Bienvenido, Francisco. ¿Cómo te sientes? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Estamos bien, estamos bien. Bien contentos por estar aquí. Ajá. Y traer este tema bien importante de los bikers. Ajá. Y lo que está sucediendo en la calle. Y en el día de hoy, pues precisamente para que el público, los que sintonizaron un poquito más tarde, sepan que hoy vamos a estar hablando de los motorizados. No tan solo eso, pero vamos a buscar alternativas que tengan los motorizados para poder correr en un sitio seguro. Y ahí es donde entras tú, Francisco. Explícale al público. Bueno, nosotros lo que estamos buscando es que se nos dé la oportunidad en cualquiera de las pistas aquí en el área de Florida, que se nos dé un día. Nosotros estamos por lo menos específicamente pidiendo los jueves, que son la noche de los bikers, que es los jueves. Eso es así. De en vez de salir a la calle, a como se conoce en la calle, el segueteo, ¿verdad? Que es la fiebre. Pues vamos a... O chinchorreo, ¿verdad? No, el segueteo o segueteo. ¿Eso es lo mismo? ¿Segueteo o chinchorreo? No, no, no. No son cosas distintas. Cuando tú vas de chinchorreo... Ok, explícame cuando yo voy de chinchorreo, ¿qué? Chinchorreo vamos más familiar, parando de negocio en negocio. Ajá. Comiendo y bebiendo. Ajá. Y compartiendo en familia. Arrán. Si no, y el alcohol y motora no combina. No pega, eso no cuadra. Ajá, cuéntanos. Es una combinación bien peligrosa. Ajá. Y cuando vamos de segueteo. Ok, segueteo, pues, es el término que usan aquí en Orlando como tal, pero eso viene siendo fiebre o regateo. Oh. Ay, sí. Son dos cosas bien diferentes. Sí, exacto. Y como muy que, algo más peligroso, yo diría. Sí, sí. Ah. Y tiene muchas connotaciones porque depende cómo lo interpretes. Eso es. Así es que estamos aquí y las líneas hoy están abiertas para todo el público que quiera llamar para todos, todas esas personas, entes que pertenecen a grupos. Y vamos ahora a hablar de tu grupo, Francisco. Cuéntale al público cómo se llama, cuándo, primeramente, de dónde tú eres, Francisco. Ok, yo soy de Ponce, de Puerto Rico. Eso es. Llevamos cuatro años aquí establecido en la Florida. Nosotros creamos este grupo de los Fénix para... Se llama Fénix. Los Fénix. Y, oh. Fénix. ¿Y por qué, por qué ese nombre? Ok, los Fénix, porque la historia de los Fénix es un ave que renace y renace más fuerte. Eso es así. Oh, ok. Y de las cenizas. De las cenizas, exacto. Entonces, pues, quisimos hacerlo como renacemos más fuerte en cuanto a esta historia larga de los bikers, ¿verdad? Ajá. Y poder seguir esa trayectoria y hacerlo lo mejor y legal posible. Ok, ok. Dentro de las pistas, ya que esto es... Dos ruedas es bien peligroso. Exactamente. Pero estábamos comentando anteriormente, Francisco, que tú estabas viendo, cuando tú salías, llegaste hace cuatro años a la Florida. Correcto. Y viste cosas extrañas allá afuera con los bikers. Cuéntame, porque como que se está... Hay grupos que no deberían de estar ahí, porque tienen unas motoras bastante potentes. Cuéntanos. Bueno, hay diferentes modalidades. Está lo que se puede decir como una super moto, que es una motora de monte, modificada para la calle. Ok. Están las motoras plásticas, para no decir específicamente una marca, ¿verdad? Las que tienen truco. Bueno. Hay algunas que tienen truquitos. Muchos trucos. Está la motora... Mira, Juan sabe de eso. La motora plástica como tal, que son diferentes marcas, que son las que son para correr y son las más que corren casi siempre. Está la motora que es Cruiser, que ya pues eso es más... ¿Cuál es la que normalmente tú manejas? Yo tengo una plástica, viene siendo una hayabusa. Esa es la ley. Una hayabusa. ¿Y por qué le llaman las plásticas? Porque tiene los bumpers plásticos. Los fairings. Los fairings. Todos los fairings vuelta a la redonda son plásticos. Sí. Ah. ¿Bombi la tuya? Es como la L. Mira, mi hija ya abusa, tranquila. No quiere decir... No quiere decir... Ajá, sígueme contando porque está tan interesante. Pues entonces, la mayor de las modificaciones que se hace, se hacen en las motoras plásticas. De por sí, una motora ya de fábrica corre mucho, o sea, alcanzan unas velocidades bien altas, a uno modificarla. ¿Y por qué se corren en la calle si no están aptas para la calle? Bueno, la motora está así, apta para la calle. Lo que no está apto son las modificaciones que estamos haciendo. Ah. Y la persona detrás del volante. Exacto. Ok, ok. Explíquenme, porque yo motora, yo no tengo. Yo tengo una F-150, la Honda, pero ya la vendí, salí de eso. No. Mira, Anthony dice, las hallas nitrosas. ¿Cuál es la diferencia? No, más peligro. Ok, el sistema de nitro lo que hace es que le da mucho más caballaje a la motora y pues corre muchísimo más rápido. Ok. Y eso pues es una modalidad bien alta hoy en día. Ahí está todo el mundo corriendo prácticamente nitroso. Mira, Anthony dice, yo soy el responsable haciendo las nitrosas. Eso es verdad, eso es verdad. Eso es verdad. Un aplauso para Anthony. Saludos, saludos, saludos. Oye, este chico ha venido haciendo esto y yo lo conozco, oye, desde muchísimos años y es verdad. Él es responsable de las nitrosas. Anthony es un monstruo, vamos a ponerlo aquí, un monstruo en el nitro. Es el que las monta en el Dino, las setea para que no hagan roturas. Es correcto. Y, bueno. Bien, continuamos hoy hablando de este tema. Todavía no, este, Alex, ¿tenemos alguna llamadita por ahí? No. No tenemos ninguna llamadita. Tengo una opinión más. Ok, vamos, Bomi. Ok. Porque hoy es eso. Vamos a hablar de eso. Son muchos grupos que llegaron de la isla y de gente que están aquí. Yo no tengo nada contra los equipos, los grupos, como se llame, pero también tienen que verificar que están en el chinchoreo y tú los ves que ponen el Facebook Live y los muchachos de la motora, algunos tienen cerveza porque todos no beben, ¿entiendes? Y la gente ve eso en internet, entonces los van a tirar para el lado porque ellos están, mira, estamos aquí y el vaso no lo sueltan. O sea, la gente ve eso y ya nos tiran el fango. En los live hay que parar eso, que no busquen nada para ellos escoger, mira, ellos están haciendo eso. Que para que la policía no te persiga, tenemos que tener un poquito más de cuidado cuando estamos grabando, digamos que estamos todos contentos porque eso da... Oye, ¿por qué es que se... y llegamos a lo que tú dices, Bomi, ¿qué sentimiento les causa a ustedes en montarse una motora y arrancar por la I4 como alma que lleva el carro? Hablando de eso porque, cuéntanos, yo sé que, Bomi, es un sentimiento muy especial pero que alguien me explique qué es lo que pasa. Cuando manejas una motora estás libre, se te va el estrés, se te va todo. Yo me recuerdo en la I4 que yo iba, bendito, a ciento y pico, pero ya no vuelvo. Son cosas que uno pasa por eso. Hiciste, pero que ya no. No, ya uno tiene que coger el cerebro, ¿entiendes? No, no, lo que dice... ¿Qué te causa a ti? Lo que dice, no, uno se monta en la motora y una vez uno pone el switch, y estartea, ya tú estás en otro nivel. Eso es. Ya tú te desconectas de lo que viene siendo el, por decir, el planeta. Tú te montaste en la nave y te fuiste a viajar. Feel free. Bien. Exacto. You feel free. Y pues, obviamente, cada vez que usted acelera, acelera, acelera y quiere acelerar más, y o sea, es como que algo que te empuja. Te empuja a hacerlo y tú te sientes bien y estás liberando unas toneladas de estrés increíbles. Eso quiere decir que cada vez que ustedes se montan una motora, tienen estrés, y cuando te bajas de la motora, ¿no se supone que tengas más estrés? No, estás livianito, estás livianito, estás livianito, estás livianito. Ok, ok. Te apedan la motora y buscan un Red Bull y sigue por el lado. Bueno, dice, él dice, el pana mío ex, se llama, dice, hace, hacer la diferencia. Y Misterio está por ahí también, dice, pana mío líder de los ex Orlando, apoyando este movimiento porque no queremos más pérdidas y queremos hacer las cosas bien. Wow, qué bien, qué bien. Ok, pásame la llamadita adelante, estás en el aire. Revoluciones por Minuto, adelante. Buenos días, buenos días, Marta, Bombi. ¡Oh, my God, Wilmer, 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 Ormeto, bienvenido, bienvenido, Wilmer. Ok, ¿cómo estás? Mira, lo que estamos pidiendo, por favor, de verdad, tú sabes, Bombi, todo el mundo sabe que después han pasado cositas en la pista, hablando con un clave y rápido. Ok. Y nos han sacado un poquito para el lado. Y las cajeras en la calle nos han quitado ya el manito de nosotros. Que somos fiebre y nos gusta la pista, pero como los jueves de motores, ni dónde ir. Ok, ok. O sea, lo que estamos pidiendo son sitios. Yo no estoy por allá todavía. Yo nunca he sido fanático de coger la calle, todo un accidente en Puerto Rico, todo el mundo sabe. Eso es así. Que estivo, gracias a Dios. Ok. Y todos nos cogemos con esa suerte que cogí yo. Ok, ok, ok. Y yo sé que en Orlando Speedway, en la pista de los récords, si hacen algo bueno, el grupo de la familia es grande, porque los motociclistas siempre estaban ahí, lo hacían en la pista chiquita en Quisina, que tú sabes que se ponían los jueves. Sí, se llenaba, se llenaba. Se llenaba, bien bonito. A ver, que estaban allí los jueves, ¿sabes? Que aquello se ponía allí, Freddy. Sí, sí, así mismo. Y se corría, y se cogía en la pista, montar de calle, como Bombi, ¿sabes? Vamos a clochis, todo de calle, lo vamos a coger. Y se pasaba a la familia. ¿Lo vimos coger en la calle? Sí, no. Sí, sí. Y más segura, yo me he caído dos o tres veces en la pista, en Leila, yo no termino el final ahí abajo, y seguimos y ganamos el evento. Por la seguridad, porque cogemos con más seguridad en la pista. En las dos nolas, bajaste por allí. Y de talentos, Ricardo Marte, Chuyito Morán, Pablito, ¿cuántos talentos no hay como los pilotos de cajo, que los respetamos también? Sí, sí, sí. Pero los dueños de motora, como Vichy, que todo el mundo gasta en dinero. Sí. O sea, que tienen su dinero ahí y hacen un show. Pues cuando van a las pistas la gente con Chuyito Morán, Bombi sabe que esa motora no es una chistiana. Sí, es verdad. Se gasta, se gasta dinero, no es lo mismo. Y el grupito de Orlando, como Edgar, que nos tienen a todo el mundo mecaneando, como decimos nosotros, ajustando. Ay, ay, ay. Eso es verdad. Tú sabes, y los finis, mira, ese hombre yo no conocía ahora y tremenda persona. Y a mí que me distinguea, pues, si nos quieren apoyar, yo sé que ustedes nos apoyan. Claro. Y hasta que todo el mundo ponga de su parte la compañía Kawasaki, Suzuki, Harley. A ver si puede hacer algo bonito, no es solamente ir a beber y a coger. Exactamente. Es pasar la vida en familia. Ya. Y lo que ustedes están pidiendo, ¿verdad? No están exiguiendo, están pidiendo. Es que se abren las pistas por lo menos una noche, una noche para los motociclistas. Y tú sabes que perdimos una persona. Yo te aseguro, Bombi sabe, que si ese es un pulpote de 50 pesos, se perten más de 40 motores a coger. Porque ahí hay talento y ahí sigue bruto, de verdad. Sí, es verdad. Y hay ambulancia y hay que sacar los corredores de la calle. Y la pista está ready. Sí. Los boricuas, ¿quién ha puesto esa pista de cosas? Los boricuas. Hablando la verdad, las que hacen nosotros. Así mismo, un aplauso para Huermito. ¡Uepa! Es la verdad, es la verdad. Y lo que estamos pidiendo es eso. Dejamos tiempo para los demás. Y ya tú sabes que todo el mundo se exprese y todo el mundo ponga un granito de arena. Todos esos talleres de mecánica se pueden reunir con Phoenix, con Orlando y hacer algo bien hecho. Exacto. Yo voy para allá la semana que viene a curarme. Mira, Huermito, Orlando Anthony dice, Wilmer, acaba de llegar que hay que trabajar. No, yo sé que este equipito, yo iré a visitos juntitos, que apunten las ajustas, porque yo lo mío no es coger rápido, es coger los trofeitos y llevándolos para allá. ¡Eso! Un aplauso. Eso es el trofeo allí. Y las luces, y las luces. Gracias, Huermito. Y las luces, pues vos me sabes. No se falta Hencrush. No se falta el líder. Ok, pues muchísimas gracias por tu comentario. Yo espero que el comentario, no tanto lo tuyo, de todos ustedes que están pidiendo, ¿verdad? Que se abran las pistas una sola noche y tú sabes, cuéntanos que perdimos una persona. Nosotros somos unos cedros y apoyamos los cajos. Para allá vamos para el evento en 23, o si no es para yujar. Claro. Que también nosotros portamos en la cera los cajos también. Ok. Que nos apoyen. En los autos rápidos hay gente con nombres famosas, leyendas. En las motoras también los tenemos. Y a motor y a cajos. Sí, los tenemos también en el mundo de las motoras, pero nadie toma el pie adelante y dice, mira esta persona, mira esta persona. Sí, hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Que busquen los libros nada más en una motor, la Supercharger, que busquen los libros en Facebook, a ver si no coge duro. Eso es así, eso es así. Ok, gracias, buen mito. Que tengan un buen día. Te queremos mucho, bye bye. Gracias. Bueno, vamos a tomar la próxima llamada adelante. Estás en el aire. Buenos días. Hello. Buenos días. Call back. Hello. No puedo esperar. Estaba ahí. No, estaba nuestro Miguel, estaba por ahí. Ah, ok, ok. Sí, ok, bueno. Vamos a ver rapidito lo que dice Angel, Giovanni Reyes. Dice, Angela Zambrano llegó al tercer lugar en el Race of Champions y Giovanni llegó en octavo de finales y Pablo González llegó a la semifinal en el Gamble Race. Un aplauso para ellos. Ok, bueno, vamos a seguir leyendo, pero vamos a tomar la próxima llamada. Adelante, estás en el aire. Buenos días. Aquí está hablando, Antonio. Bueno, es que... Bueno, el chico que puso a trabajar el mundo completo. Es que lo tengo mecaneando todo. Cuéntanos, Antonio. Conmigo y Davidito también, David Fondón, que es uno de mis pandercitos. Que con él movemos pichas y castigas acá. Exactamente. Otra leyenda. Cuéntanos, ¿desde cuándo tú estás trabajando en las motoras, Anthony? Bueno, en las motoras llevo aquí ya desde el 2010, 2011. Yo empecé en la piscina en la Piscina y trabajando con Rafi Sanzo. Ajá, sí, recuerdo. Ahí fue mi comienzo. Y él fue uno de mis, pues, como quien dice, de los que me enseñó un poco de la fiebre y, pues, y por ahí. Qué bueno, qué bueno. Así es que... Se lo chupó la fiebre. Y cuéntame, ¿tú apoyas al grupo de Francisco? Cuéntanos qué ideas tienes. Mira, yo apoyo totalmente al grupo porque, you know, yo como, como business owner, ya, mira, yo he tenido tantas pérdidas de tantos clientes, amigos. Este es todos los años, cuatro, cinco, seis, siete pérdidas que tenemos al año. Sí. Se están matando demasiado. Sí, en la velocidad. Ajá. Eso es un factor, you know, tan como, no son motoras fastorías, son motoras que son nitrosas, son motoras turbos, son motoras de casi 300 caballos en la calle. Es correcto. No es lo mismo. Y fíjate, una persona bien reconocida que se nos fue, fue Paloma. Sí. Bien reciente. Sí, no, Paloma es un muchacho para nosotros. Wow. Tremenda persona. El centro de nosotros. Sí, sí, sí. Y yo, pues, no es tropezame, ¿verdad? Para toda la familia ahí. Y nada, sí. Y yo he estado hablando con Francisco de lo que queremos hacer, de lo que hay que apoyar más este deporte, de poner a los muchachos más en la pista. ¿Su nombre? Ok. Porque yo sé que yo, como yo le estaba diciendo a él, no es un proceso fácil, you know, en qué enseñar que se puede, en qué empezar por lo menos una vez al mes, en qué, como le dije a él, en qué saber con Luzi, o depende de la pista que vayamos, en qué saber los gastos operacionales de ellos, cuánto es lo mínimo que podemos tener el motor, para nosotros tener una conclusión y de ahí partir. Bueno, pues, muy importante eso. Un aplauso para Anthony. Y que sabemos que tú apoyas al grupo Phoenix. Así es que nosotros también los vamos a apoyar. Muchísimas cosas se van a ver por ahí. Ahora que tenemos esta unión, ya estamos unidos, porque queremos, eso es lo que queremos, y queremos más gente. Queremos más, más motos. Que se unan, que se unan. Bueno, los que manejan las dos ruedas, que se unan a esta gran familia de Phoenix. Y déjame decirte que en la unión está la fuerza. Y si todos se unen, todos se unen, vamos a conseguir muchas, eso y mucho más. Sí, vamos a conseguir. Eso es así. Como le he dicho a Francisco, si yo tengo que aportar algo monetariamente mensual, lo vamos a aportar. Muchas gracias. Eso vale. Bueno, Anthony, pues, muchísimas gracias. Ya no queda tiempo para más. Gracias a ti. Bueno, vamos a tomar la próxima llamada adelante. Estás en el aire. Buenos días. Buenos días, McDiviribombi, compañía. Cheíto, Cheíto. Cheíto, desde Puerto Rico. Oh, my God. Cheíto, dímelo. Fíjate que el tema de hoy, Cheíto, que allá en Puerto Rico también eso pasa. El tema es los motorizados y la mucha gente que se está matando en la calle. ¿Ok? Así es que tienes algo que aportar, porque yo sé que tú tienes que decirme algo. Pues yo lo único que le pido a Dios es que me los cuide y me los proteja a todo el mundo, en especial en Puerto Rico, que ahora mismo no tenemos muchas facilidades para poder estar practicando el deporte que tanto nos gusta. y que los muchachos no se nos vayan para la calle y no se nos agolpen, que lo practiquen seguro en una pista. Exactamente, exactamente. Y eso precisamente es el tema de hoy. Hoy tenemos aquí a Francisco, a Bombi. Pues ellos que tienen motoras, pues ellos están refiriéndose a este tema que no hay un lugar, no se le da un día a los motorizados para ellos poder ir en un sitio seguro, poder ir a correr. Sí, bueno, hay que trabajar con las pistas locales allá para que le saquen un día. Por lo menos en Arecibo los jueves era de motora, motora, scooter y full track. Eso es así. Ah, qué bien. No, no, Mate, no estamos pidiendo nada gratis. Si se queda un acuerdo con la pista y hay una entrada que cada corredor tiene que pagar, pues se paga. No es nada gratis. No estamos buscando que nos dejen entrar gratis, que si esto, si hay que pagar algo, se paga. Se buscó unos sponsors, viene. Sí, porque déjame decirte, la pista tiene costos. La pista cuando abre tiene que gastar luz, tiene que limpiar, tiene que traer la gente. Tiene un costo, pero vamos a ser razonables y vamos a abrir razonable, con precios razonables para que ellos lo puedan pagar, ¿no? Así es que vamos a exhortar a todos, no tan solo aquí en Orlando, pero a todas las pistas cercanas a que se unan, se unan a nosotros. Me pueden llamar al 407-694-2654 o te pueden llamar a ti, Francisco. 407-285-9334. O pueden llamar allá, Cheito, en Puerto Rico. Cheito, cuéntame que... Yo los atiendo, olvídate, yo los atiendo. Claro que sí. Cheito, ¿vienes para acá en el próximo evento? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? No, pero mandamos una delegación para allá. Eso vale, Cheito. Entonces, sé que enviaste lo mejor de lo mejor. Así que vienen para acá y precisamente, oye, tenemos que presentarlos aquí. ¿Para dónde van a ir? ¿Para dónde van a ir? A revoluciones por minuto. ¿Qué te creas aquí? No, no. No, se van a ir para la pista sin ir para ningún lado. Van a ir para revoluciones por minuto. Así que voy a darte la promo, Magda. Dale. El próximo weekend, Billy Tech, el dueño y chofer de la Honda Single Camp más rápida del mundo, junto a Tete el mecánico, junto a Crost y su hermano, que es el programador, van a estar en revoluciones por minuto hablando con todo el público y contigo y con Bombi. Y de invitado especial traemos a Hueso de Hueso Racing Team del Sand Dragon. Aguántate esa. Aguanten esa. Capitalista. Toma, capitalista. El próximo fin de semana, todo el mundo pendiente a revoluciones por minuto para que puedan compartir con los muchachos y hacer las preguntas que necesiten hacer. Ay, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y, oye, ¿cómo te puedo agradecer? Tú ya tú sabes que tú eres nuestro hermano, así es que... Tú no me tienes que agradecer nada porque yo no te he hecho ningún favor. Que viva Arecibo. Que viva Arecibo. Ese es Cheito Gómez, Concho. Adelante. Gracias, gracias. Bueno, continuando, Francisco, contigo, tenemos otra llamadita. Vamos a tomarla. Adelante, estás en el aire. Todo lleno. Guau. Buenos días, mi nombre es Edgar, el de las Atrevidas. ¡Uh! ¡Escar, saludo! ¡Saludos! Cuéntanos, Edgar. Bueno, pues... Yo estoy a un 100% apoyándonos Netflix. Ok. En lo que sea para quitarnos de la calle porque yo soy corredor de la calle. Ok, ok, ok. Y ya tú sabes que eso no deja... Lamentablemente ya hemos tenido una poca pérdida y con el favor de Dios no quiero más saber de correr en la calle. ¡Ah, qué bueno! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow, tremendo! A Anthony de la 27, Francisco, David Condron y a todo el Grupo Converte que apoyan mis motores y siempre están en la mecánica de mis motores. Hay que quitarnos de la calle. Es correcto. Hay que hacerlo. Eso es así. Qué bueno que... Fíjate que ya que... Él es ya parte, ¿verdad? Del Grupo Phoenix. Así es que queremos... Queremos que pongan todas sus ideas y que sigan llamando porque esto tiene que llegar y va a llegar a algún lugar. Va a llegar a algún lugar y los van a escuchar. Estoy de acuerdo y pongo el 100% en lo que necesiten. Estoy ahí apoyando. Exactamente. Fíjate que Anthony dice me alegro por ti, Edgar. Ya era hora. A ver si te mandan ese mensaje. Claro. Esta mañana me llamó Anthony y me dice tenemos que hacer algo para sacar a Edgar de las calles. Y yo le digo no te preocupes que ya no vamos para la calle. ¿Tú no ves? Sí. Eso es así. No, y él dice te tomó 60 años para recapacitar. No, no, no. No llega ya. No llega ya. No llega ya. Ok. Le decimos el viejo de cariño pero no llega ya. No, es joven. Sí, él es joven. Bueno, queremos hacer un día. Vamos a hacer un día a unir a unir a toda esta gran familia de los motorizados y tenemos planes. Aquí tengo planes. Ya estamos organizando cosas con Francisco y olvídate que esperamos que todos los chicos motorizados nos apoyen en este gran pedido que es alarmante como se están muriendo los nuestros por estar corriendo en la calle. Eso es así. Estamos apoyando al 100% en lo que sea económicamente en lo que sea. La cuestión es que queremos curarnos mejor en la pista. Es correcto. Eso vale. Muchas gracias Edgar. Muchas gracias. Gracias Edgar. Buen día para chicos. Se te quiere mucho. Igual papá, igual. Muchas gracias por llamar a Revoluciones por Minuto. Vamos a tomar la próxima llamada adelante. Estás en el aire. Buenos días. Esperamos que... Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Aló? Sí, me va... Bájame el radio un poquito y te podemos escuchar bien. ¿Quién habla? Hello. Se le marcó solo el celular. Hello, hello, hello. Me parece que se le marcó... Ahí, ahora, ahora. Ahora, ¿estás ahí? Hello, ¿me oye? Sí, sí, te escuchamos. Habla. Buenos días. Yo soy el hijo de Francisco. ¡Ah! Ok, mira. Otro fiebre. ¿Cómo tú estás? Oye, preguntita para el hijo de Francisco. ¿Apoya lo que está haciendo tu papá ahora mismo? Claro, si él nos enseñó... O sea, nos crió en eso, en la fiebre. Ok. Ok. Así es que, pues, qué bien. Tímido. ¿Cómo se llama? Ah, Alfredo. Alfredo. Es que no oigo bien porque volvió la canción. Tiene que bajar el radio, ¿verdad, Oya? Sí, tiene que bajar un poquito el radio. No, porque lo estoy viendo desde el otro teléfono. ¡Ah! Estoy viendo en vivo. Ok. Ah, bueno, pues, un saludito, así que un beso. Oye, un abrazo. Quiero llamar para decirle que lo apoyo en todo, que lo amo mucho y que siga para adelante. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! Muchas gracias por llamar. Ok, y que suerte con eso. Ok, muchas gracias. Ay, qué bien. ¿No tenemos alguna otra llamada? ¿No? Una más. Adelante, ¿estás en el aire? Revoluciones por Minuto. Buenos días. Sí, buenos días. ¿Quién habla? Buenos días, Willow. ¡Willow! 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 ¡Papá, bienvenciones! A ver, a ver, papá, ¿estás bien, Willow? ¿Cómo estás? Sí, gracias, yo bien. Yo estoy aquí apoyándote, papá, 100% también. ¡Qué bueno! O sea, como es, hay que quitarse. Yo no corro, pero me gusta. Está en la sangre. ¿A quién no le gusta? Willow, ¿a quién no le gusta eso? Mejor, porque hemos tenido ya bastante accidentes, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y es lamentable, pero me apoyo, Francisco, en esa iniciativa de irnos para la pista. Ya. Te lo agradezco. Tú estás que cuentas conmigo, papá. No, no te lo agradezco. Fíjate que te quiero leer esto. José DJ de León dice, cuando un movimiento ala para la derecha y otro ala para la izquierda no se mueve, en la unión está la fuerza, la gente. Dice, hubiera sido bueno reunirnos como familia y crear el verdadero movimiento. Eso viene. Éxitos, muchachos. Cosas buenas, me dice aquí Seymour, cosas buenas. Pasando desapercibidas. Ah, ok. Que están pasando cosas buenas y que no se notan. Sí. En otras palabras. José, no te preocupes. José es el de Motoreo 1000. Tiene la página de Motoreo 1000. Ok. También es corredor. Y sí, José, nos vamos a reunir. Los líderes nos vamos a reunir y vamos entonces después a venir todos los líderes. Claro que sí. Hay que unir los líderes y fíjense que prontito ya esa reunión viene. Solo voy a hablar aquí con mi amigo Francisco y vamos a escoger el lugar porque tiene que ser grande el lugar. Ahora, ahora me tienen que prometer una cosa. Desde ahora se lo digo. No burn out. Tranquilito. Mira, Marta, no burn out. Tranquilito, no burn out. Ah, no, porque a mí me gusta también. No, verdad. Y que no haya así humo porque si no, nos cortan y nunca jamás nos dejan hacerlo. Eso sería bueno en una pista, verdad, por ahí. Tenemos otra llamadita. Adelante, estás en el aire. Buenos días. Buenas tardes. Ah, ¿cómo estás? Una fémina. Anda, palcará. ¿Quién habla? Ángela. Barbie Busa. Ah, otra leyenda. La Barbie Busa, nuestra leyenda. Un aplauso de todo el mundo para nuestra Barbie. Wow, Barbie. Oye, Barbie, sabemos. ¿Dónde te encuentras ahora mismo, Barbie? ¿Estás aquí en la Florida? Estamos, sí, estamos aquí en Gameville, en la carrera de las divisiones y la de Race of Championship. Oh, my God. ¿Cómo la estás pasando por ahí? Cuéntame, ¿qué se aproxima por ahí? ¿Me tienen que traer el premio para acá o qué tú crees? ¿Se ve lejano o cerquita? Bueno, estamos ahí porque Pablito llegó a tercer lugar ayer en el Gamble Race que hicieron. Yo llegué a tercer lugar entre todos los campeones de todas las pinzas de aquí de la división 2. Ok. Y Giovanni llegó en los octavos de finales o por lo menos estamos sacando cara por todo Orlando. Por todos los motociclistas, por todos los que corren profesionalmente y esta es una chica que a mí me... Oye, promételo aquí ahora. ¿Cuándo tienes que llegarme aquí el sábado que viene? ¿Sí o no? Vamos a ver si no tenemos ningún evento. El trabajo. Pues sí podemos llegar. Ok, bueno. Pues yo me voy a poner en comunicación contigo. Aquí me darán el número. Yo no sé cómo te encuentro, pero envíame un texto o por Facebook y así yo te digo cuándo nos pueden visitar todos. Marta, tú sabes que Ángela tiene más trofeos que algunos hombres por ahí. Exactamente. Lo que pasa es que, oye, ella trabaja en silencio. Trabaja en silencio para después darle una partida que ya tú sabes. Y también nosotros también estamos llamando por lo que están haciendo, la campaña que están haciendo. Porque aunque nosotros estemos corriendo profesionalmente por acá y en eventos, pues, pero también nosotros apoyamos en que, por favor, que no corran en la calle porque estamos perdiendo a muchos motorizados, muchos hermanos de nosotros porque nosotros somos una familia. Ok, ok, ok. Y si toditos nos juntamos y hablamos con la pista, tranquilo, no tratar de forzar nada, todo tranquilo y tratar de hablar con ellos. Y que se llegue a un acuerdo. Para por lo menos una noche al mes. Claro. Una noche al mes, pues, yo creo que nosotros, pues, nos podemos curar y podemos esperar al próximo mes para hacer otra más. Claro, claro, y así se ponen de acuerdo. Y ahí hay competición, que eso es lo bueno, competir. La idea de esto es poder que se nos dé el día, vamos a empezar poquito a poquito, vamos a empezar con un día, después de ese día, pues, entonces empezamos a hacer un calendario que podemos hacer diferentes eventos, podemos hacer eventos de pueblo, podemos hacer eventos de talleres, eventos de grupo y por ahí seguimos y no paramos. Sí, según, según se vaya viendo si se llena, pero también lo que estamos hablando, cuando den los eventos, pues, vamos a llamar a todos nuestros corillos y vamos a llegar ahí, porque después si llegamos a más de dos o tres, no nos van a dar el día. Exacto. Tenemos que llevarlos a todos. A eso es que vamos en la unión de todos los bikers, por eso es que, pues, no quiero hacer mención de un grupo en específico. Todos, todos. Todos los que tienen motora, tienen que poner su granito, aportar su granito para poder llegar a tener lo que estamos buscando. Exactamente. Pues, gracias. Es correcto. Te deseamos muchísima suerte y mira, Wilmer Ormedo dice, la de la presión, Ángela Giovanni Reyes, felicidades. Gracias, gracias. Mami, tú lo que pones es tanta presión en estos hombres que pierden nada más de verte. Y así hay que ser. Tú los intimidas. Aquí estamos, cualquier cosa, pues, si necesitan de nosotros, pues, una llamadita, un mensaje y estamos ahí para apoyarla a todos. Muchas gracias, muchas gracias. Otra más que se une a la gran familia de Revoluciones por Minuto y Phoenix. Ahí estamos. Dice Ángela Wilmer Ormedo, dale campeón cuando brinca el charco. Dice, unidos a salvar vidas y dar pastazos. No, qué más ejemplo, mira Wilmito, por todo lo que pasó Wilmito, bendito. ¿Otra llamadita? No. Ok, vamos a continuar por aquí ahora, señoras y señores, vamos a leer rapidito. Oh, my God, qué mucho hay. Dice, los Phoenix de Orlando, de la Florida, dice, estamos aquí, llamo en un ratito. Dice, Francisco, vamos a leer a Javier Ortiz, vamos a felicitar a Javier porque tuvo un buen tiempo. Sí, seis picos de la noche. En los seis, así es que mil felicidades para nuestro Javier Ortiz, están corriendo aquí en la pista de Orlando, así es que le deseamos a todos los corredores muchísima suerte. También Mariteri, saluditos para ella. Juan Ramos, dice, saludos del taxi y familia. Un aplauso para él. Dice, Jaime Aponte, dice, saludos, Team Autismo, activo, claro que sí. Vamos a hablar de eso también, vamos a hablar de eso. Dice, Wilmer Ormedo, dice, estamos aquí, gracias a Magda, solo para que no hablen en vivo, muchos saben el talento que hay en nuestros pilotos, el talento como Ricardo Marte, Aquino, Pablo González, David Albert, Angela Giovanni Reyes y aquí dice Seymour. Oh my God, escribió tremendo, bien largo y muchísimos otros grupos más. También Anthony, muchísimas gracias y oye, que son muchos, son muchos. Son muchos, son muchos. Bueno, continuamos. Son muchos del grupo. Lo que vamos a hacer ahora, chicos, es vamos a un corte comercial, Luis Felipe, que son los que pagan este programa, así que no lo quites. Venimos con más. Espera un momento, ¿para qué un jingle? Si desde hoy comienza una nueva era en la limpieza. Llegó Street Legal, el único producto para brillar las gomas de tu auto que no salpica y dura más que los demás y para una limpieza completa, el multiuso de Street Legal con su poderosa espuma limpia las alfombras de tu auto y casi todo en el hogar, sin dejar manchas ni olores. Grasa difícil, no hay degreaser más fuerte que la Bestia Azul. Olvídate de la competencia. Nada se compara con Street Legal y Bestia Azul. Búscalos hoy en Advance Auto y comienza una nueva era de limpieza. Alpizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York, sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones. También pueden hacer su orden por teléfono. Llame a Rubén al 407-935-0063. Localizado en el 1107 Brian Street en Kissimmee, donde le darán el servicio que los han hecho famosos. Producciones Herencia y Cultura Hispana, junto a Alpizza presentan el 13º Festival Cultura y Herencia Hispana, Feria de Salud, con la participación de Pito Concepción y la Orquesta del Pueblo, Enfoque y Afinque, El Concepto, Santín y sus Títeres, Moncho Rivera y muchos más. Una actividad gratis para toda la familia. Domingo 20 de octubre desde las 11 de la mañana en el 625 Country Club Drive, o sea Advance Harmon Park en Poinciana. Para Info y Kioscos 407-535-7768. Te invita a revoluciones por minuto. ¿Quieres tener un cabello saludable, resistente y libre de roturas? Gloria's Hair Salon se preocupa por la salud de tu cabello. Ofrecemos tratamientos para eliminar caspa, grasa, picazón y caída del cabello. Profesionales en la belleza, estética, manicure, pedicure, uñas acrílicas, queratinas orgánicas y tratamientos anti-freeze. Recuerda, tu cabello respira, dale oxígeno. Estamos ubicados en el 9645 East Colonial Drive. Haz tu cita hoy. 407-275-6494. Gloria's Hair Salon, donde la estrella eres tú. ¿Nunca le revisaste el aceite? Piensa para adelante. Piensa en Advance. Llévate un paquete para cambio de aceite Freedom to Choose a $25.99 en Advance Outer Parts. ¿De dónde viene tu inspiración? ¿De qué ves? ¿De qué escuchas? ¿De dónde vas? Trae tu inspiración en el reimagined Mazda 3 Hatchback. Iturrino Fotostudio. Sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad. Se producen por folios de modelos y calendarios. Para precios competitivos, favor llamar al 407-694-2654. Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más. 407-694-2654 y turrino.com Están escuchando Revoluciones por Minuto. Este que te saluda Don Omar, con Mazda de Combo. Sigue en sintonía. ¡De esta cultura! Bueno, muy buenos días, muy buenos días. 11.51 de la mañana y estamos activados. Muchísimas gracias a todas esas personas que están ahí en sintonía viendo Revoluciones por Minuto. Recuerden que estamos aquí. Esta tu amiga Magda y Turrino te invita a que escuches Revoluciones por Minuto todos los sábados de 11 a 12 del mediodía. Por aquí, por la 99.5 FM, Donde Vive la Salsa. ¿Qué tú crees de eso? Tremenda salsa. Está buena. Saludos a todos los salseros. Bueno, saludos para todos. Orlando Anthony dice, por favor Magda, un saludo para David Fondón, Team Sebastian RX8, que están trabajando duro para tener su máquina trabajando nítida. Davidcito es mi hermanito y lo quiero mucho. Y su papá, David Fondón y Simón. Vamos a ver qué más hay más aquí. Bueno, pues un saludito. Y mecánico Uri Tech. ¡Oh, wow! Felicidades para todos ellos. Un beso, un abrazo para todos. Nuestro amigo David Fondón, Sebastián y todos, todos esos que están por ahí. Dios los bendiga a todos. Los apoyo. Hay muchísima gente apoyando. Queremos, ¿verdad? Que regreses de nuevo. ¿Qué más tienes que decir por ahí, Francisco? Porque sabemos que esto es un show como de cuatro horas. Sí, no. Solamente tenemos una hora y esto se ha convertido ya masivo. Lo que yo estoy pidiéndole a los bikers, como dije, no vamos a mencionar nombres de grupo. Bikers, que todos los bikers se unan para poder sacar un día. Yo siempre he dicho que sea jueves y por lo menos empezar una vez al mes. Claro que sí. Y después de ahí vamos a crear la agenda de los eventos y la diversión familiar. Porque ir a la pista, uno comparte en familia a los seguros. Es lo mismo que usted vaya a la calle y sale con... Vamos a dejar eso de correr en la calle. Si usted va a la calle a correr y usted está con su familia, usted puede tener... A lo mejor no usted tiene el accidente, pero su familia tiene el accidente. Y ¿sabes qué? Yo siempre digo, no le pongas un susto en el corazón a tu mamá, a tu esposa, a tus hijos que te están esperando. Fíjate, esta noche cuando tuvimos esa pérdida de palomos, ¿verdad? Se quedaron esperando muchos este gran señor en su casa. Y eso es lo que queremos evitar. Evitar muertes porque estemos en la calle, disfrutando un ratito y fíjate en lo que termina. No queremos eso más. Fíjate, Francisco, que aquí hay una fémina, dice Maidline Martínez, dice, soy esposa de Edgar, las atrevidas. Dice, apoyo a Francisco y Evelyn en los Phoenix porque no más carreras en la calle. Gracias, Madeline, gracias, Madeline. Gracias. De una chica. Madeline es la dueña de... Cuéntame, cuéntame. Madeline es la dueña de la atrevida, de la atrevida de la roja. Ok. Es la que Edgar, pues, pilotea. Pero esta es la motora de la esposa y cuando quiera que se para, esta es la motora de la doña. Estamos hablando de una motora que ya ha hecho 8.2 en la pista. Oh, wow. O sea, una motora muy rápida. Bueno, pues vamos a traer a esta fémina. Así que la invitamos a que un día de esto, pues, nos visite aquí en Revoluciones por Minuto. Claro que sí. Y que me cuente, en verdad que sí. Fíjate que quiero leer rapidito de esto. Dice, dice, aquí dice, saludos desde Puerto Rico, Tony Landi y Anabella, padre de Anthony. Así es que saluditos por ahí. ¿Qué tenemos por ahí, Luis Felipe? Que se ve ilegales. Oh, fíjate, vamos a, claro, y ahí Luis Felipe les va a presentar las carreras, un pequeño videíto de qué son las carreras ilegales que estuvieron por aquí, que hubo mucho, esto corrió el mundo completo, ¿verdad que sí? Y ahí lo tenemos, por favor, no más, mira lo que se está haciendo. Esa fue una corrida bien grande. Una corrida en contra del tráfico. Dios mío, y no se puede, tenemos que dejar las carreras, estas o las carreras ilegales. Bombi. Yo pienso que si el dueño del grupo ve que alguno de sus miembros está volviéndose loco por ahí en la motora, tiene que decir, mira, nosotros no vamos a apoyar eso, va a tener que entregar la camiseta porque está haciendo cosas negativas, pienso yo. Exactamente. Hasta que enderece. Y entonces otra cosa, sea la pista que estén por ahí o lo que sea, la pista no tiene que poner dinero, nosotros ponemos un pote como si no era la pista pequeña y empezamos ahí. Lo que necesitamos es un sitio safe y seguro para nosotros y la familia, los niños que la pasen bien. No, no, nada mucho. Exactamente. Bueno, y hablando de otra cosa, nos vamos a los, ahora a los que les encanta el motor, pero de cuatro ruedas y hoy en Bradenton está sucediendo algo bien importante que es el F2 Florida 2K en Bradenton Motorsport Park, algo increíble por allí. Oye, muchísimo dinero, fue un evento que se convirtió, era un evento que dieron así un día y se ha convertido en el evento más grande que tiene Bradenton Motorsport Park con más de 50 mil dólares en efectivo, los 2JCs tienen 10 mil dólares para repartirse, también el bracket, la bracket tiene 12 mil dólares en payout, hoy los portones abrieron a las ocho de la mañana, hoy también de 10 a 4 es el car show y ahí la inspección es de 10 a 1 y mañana domingo, pues por supuesto abren a las ocho, el Drag Racing Elimination, de 11 a 5 y el Drag Racing Award a las 5 y 30, así es que si no tienes donde ir, arranca para Bradenton y en Pan Beach, también están corriendo en Pan Beach, tienen tremendo evento allá en Pan Beach, este evento es hoy, Street Outlaw, No Prep Kims, así es que tienen muchísimo dinero, también una bolsa bien, pero que bien electricizada. Apoyen, 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 apoyen. Así que apoyen las pistas cercanas, por favor, y por supuesto a final del mes viene el World Cup, es que él me lleva el trote, a final del mes y yo le voy a, mira esto como que corta, ¿verdad? Ya. Ok, el World Cup, señoras y señores, usted no se puede perder el World Cup Finals de octubre 30 a noviembre 3, donde se van a enfrentar los nuestros, donde por allí van a haber muchísimos carros que están corriendo tremendo tiempo. Quiero tomar... Y el domingo 20 de octubre. No, 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 el domingo 20 de octubre es el concierto, allá el festival en Poinciana. Pero ahora Luis Felipe, ahí me lo cortas porque tengo que decirle que quiero felicitar a Veneno Racing por ese 5.55. Ok, chicas, vengan para aquí, aquí atrás. Y tú también, chico. Vengan por aquí. No quiere que lo vean. Está grabando. Bueno, pues ya ahí, ahí, ahí. Los quiero presentar porque son ahí 59, aquí están las chicas esposas de estos dos chicos, ¿verdad? Que si vas a hacer un poquito Luis Felipe o sube la camarita, ahora que todos estemos. Sube la camarita. Sube la camarita, esto es de Magda, ok, de Magda, no de otro. Ustedes saben, miren qué retrato más bello, Ave María. Únase en el grupo. Únase en el grupo. Muchísimas gracias, Francisco, por este gran tema que trajiste hoy aquí a Revoluciones por Minuto. Este no va a ser el último día, ¿verdad que sí? Tenemos muchísimo más. En la unión está la fuerza y te prometo que de hoy en adelante estamos unidos en la causa de los motorizados. Así que, señoras y señores, muchísimas gracias por estar ahí con nosotros. Alex, muchas gracias. Bombi, chicos, muchas gracias. Chicas, ya ustedes saben. Ángela, tráeme el triunfo, ok, te quiero mucho y nos vemos en la pista.